Hola amigos, vengo aquí a soltarles un par de fads ahora mismo. Uno de ellos es que la luz mola. Y lo segundo de ellos es que, por mucho que le duela a la gente, la canción de Toon World en japonés, comparada con la de inglés, es una puta mierda. Y ya, 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 La versión censurada tendrá sus finger guns Y tendrá su reino de las sombras Y tendrá su corazón de las cartas Y en GX tendrán Yo que sé, enciende tu juego Pero por lo menos esa canción estaba bien perrona Y tú dirás, Joey, ¿por qué no lo has usado Como en caca al principio? Muy sencillo, amigo Si pones esa música nada más empieza el vídeo En los primeros segundos te caerá hacha En el copyright, entonces Bueno, a ver, a ver si me la sigo Jugando igual, pero, ea, es lo que hay En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, supongo, buen domingo No sé si lo ustedes, nunca se han planteado En sus domingos Decir, wow, me apetecería ver un directo del Hojas, pues hoy hay opening, yo lo dejo Caer, en lo que Watchean ese vídeo, en lo que terminan Watcheando ese vídeo, ¿qué tenemos por ahí? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿World of Zoom? Algunos se querrán que La caja se llama World of Varian O algo por el estilo, ¿sabes? Pero nada, man, eso es una rata, eso es Kanji, ¿vale? Y el Kanji de Varian Pues, de la casualidad, de Zoom se escribe como Varian, y lo habrán geolocalizado y cosas Por el estilo, y se habrán liado, pobrecitos Es lo que hay, en fin Bueno, sale la nueva caja, sale El Carvoir Black de la maldad infinita Autópico, y mucha gente estará en plan Oh sí, amigo, pues Vamos a ello, ¿no? En plan, vamos a Jugar BLF, que tiene Que tiene, yo que sé Habilidad super tochonga Y bien powerful, está de Está de loquitos, o vamos a jugar Tenji, porque se juegan En el TCG con el Sword Soul y dirás ¡Guau! Como los perros Y ya está, pero Y luego estoy yo Que es el tonto que dice ¡Oh! ¡Señores, boy! Porque es lo que hay, ¿vale? Bueno, venga va Yugi boy, ¡oh! Yugi boy, resulta que Me gusta meterme bien fuerte En el arquetipo de los Toons por el culo Y voy a hacerlo, y ya está Ese es el gran resumen, ¿vale? El chiste para nada está forzado y está Y es 100% natural Y está perfecto, y algunos os preguntaréis ¡Oh! ¡Yoha Senpai! ¿Vas a estar todo el vídeo hablando Con este tono de voz? Pues no, realmente no Sinceramente, yo no sé si en el manga O sea, yo sé que en el manga decían Yugi boy Y todo eso Pero no sé si es que llegarían ahí Y el director le dijera ¿Sabes qué? Ponle un tono así como de Payaso locuelo Medio gay Pero no realmente Es en plan Y dijeron ¡Oh, sí! ¡It's my time to shine! El doblador ahí Y tal, pero bueno No lo sé Pues sí, yo voy a jugar Toons ¿Por qué no? Estoy bien loquito Vamos a hacerlo Let's do this Que por cierto Muchos se dirán No, she's kill No, she's kill Tenji, no sé qué Pues sabe de lo que más recetas ha habido ¡De Toon! Ha habido recetas de Toon Tú te metes ahora Te pones a buscar las recetas Y la que más hay es de Toon Y muchos dirán No, pero es que es tan sencillo Como meter el carbón nuevo Y en la receta ¡Cállense! ¡Cállense! No le he cambiado el nombre Ese va a ser el nombre ¡Hala! Es que claro Cuando pruebo el mazo He de decir Que este mazo Estaba pensado Para ser subido El viernes Yo, ¿por qué sales de pantalla? Hace calor Quiero abrir la ventana He de decir Que este vídeo Estaba pensado Para ser jugado El viernes Pero al final El Baldur's Gate Está bien perrón Y Sevens Y en el tal Bueno, en fin Whatever ¿Lo jugamos hoy? No pasa nada De acuerdo ¿Cómo chusca esto del Toon? Bueno, pues Toon Viene de la época En la que cuando iban sacando cartas En el TCG Cualquier mecánica nueva En vez de poner 400 párrafos de texto Que es gracioso Porque luego se los ponen igual ¿Vale? Que pongan 400 párrafos de texto Les daba por ponerlo En la carta Unión Gemini Toon Y así tenemos cosas Súper graciosas Como esto realmente O sea, Toon es un arquetipo Pero también es un tipo Es un Es un tipo de carta Entonces Viene de esa época Luego con el tiempo Se dieron cuenta De que Yu-Gi-Oh! Tenía mucho texto Al ser indirectamente La consecuencia De que era básicamente Un efecto Un este de Un juego de cartas Dramático ¿No? O sea, porque La historia se le inventaban Y tal Y dijeron Vamos a dejar de poner Esas mierdas Y se quedó Y ya está Ese es el gran resumen Muchas veces Habéis pensado Han pensado Han pensado Yo Estos monstruos Súper intimidantes De hace un De Oscuridad infinita Del antiguo Egipto Pues me gustaría Verlos en plan Basbani Pues de eso trata El arquetipo Yo creo que no hace falta Explicar mucho a Toons ¿No? La definición pura de Toons Es Don't touch me Can't touch me Y ya Ganaron el mundial El primero A ver No me voy a explayar Mucho explicando Ya sabemos Cómo funcionan los Toons Actualmente Podías ver Un indicio de Toon Gracias al Mago Oscuro Toon De hecho Todas las cartas Anteriormente De Toon Eran completamente Free to play Y lo único Que ha salido así Nuevo Es Lo de pago Haciendo que sea Hasta relativamente Difícil de conseguir He tenido que preguntar Por las cuentas Y tal Porque A pesar de que Lo único que sea nuevo Sea un par de SRs Y De De vinicaja Y otros Tres copias del otro No te creas que se usa mucho Realmente Cuando lo gracioso está en que Esta es la carta más rota Pero bueno En fin Da igual A ver Cuando se trata de monstruos Toon Tienes que tener en cuenta Tres cosas Una Vas a utilizar el Mago Oscuro Toon Este es el que mueve todo el mazo Obviamente Vas a utilizar El Barcalibros Toon Porque te busca todo el mazo Y está bien perrón La página El volteo de página Porque te busca todo el mazo Y está bien perrón Pero además Invocando Y un par de copias Mínimo del VLS Y a partir de ahí Ya rellena Con lo que te salga del nabo Hay peña que juega Toon Darmagician Girl Hay gente que no la juega Hay gente que juega Red Ice Hay gente que no lo juega Nadie juega La mano que te toca Indirectamente Que te toca Indiscriminadamente Yo la juego Porque es gracioso Puedes hacer Joink Y hacer el meme Sabéis el meme este Que es como el gif Del señor Acariciando fuerte al bicho Y que Se vaya esplachando Pues yo me imagino eso ¿Vale? Puedes jugar La marpía Toon Hay gente que no la juega Tampoco Sin ningún problema Y puedes jugar maletín O no Yo si lo haría Bueno Una copia mínimo ¿Por qué? Porque el modo oscuro Toon Si que es verdad Que te permite buscar Cualquier bicho De tu mazo Ya sea Remover carbuar O pegar con un 3000 Pegar con un 2000 Supongo Yo que sé Es lo mismo Pero en cutre He de decir que Mucha gente dirá Oye Joa ¿Por qué no metes Directamente? Porque tiene mal sentido ¿Vale? ¿Por qué no metes Más sentido Una copia Una tercera copia Del BLS Y te quitas De la manga oscura Toon Porque además La tenemos ¿Por qué? En este mundo Hay gente Muy rara Y cuando ya tienes Una carta Perfectamente Perfectamente Útil Para Ay es que la han puesto Directamente como Maga oscura Bueno No pasa nada Te la busco otra vez yo En mayúscula Cuando ya tienes Una carta Perfecta Para ser 100% culeable Que buscas En Tai Del Del UVO Y el 90% Es de la maga oscura Pues en este mundo Existe gente Loquita Rara Que dice Más Loli Pero 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 Japón Más Loli Pero no Hay un arquetipo entero Con un bebé Más Loli Y Hay gente que le gusta Y eso da visitas Y ya está Espero que les haya gustado La explicación Es lo que hay No hay más explicación Dicho eso Por esto por ejemplo Tienes a una señora Que en el TCG va En cuero súper apretado Y tú dices Espectacular Encima también sirve para los furros ¿No? Pues tiene ahí Y con patas Pues nada Más Loli Pues nada Venga Pues que venga Ya está Poco más Espero que les haya gustado La explicación No voy a dar más explicación Esa es toda la explicación Dicho eso Realmente Ya se me ha olvidado Que iba el mazo Ah sí Bueno Que el BLS es mejor Que la más oscura En todos los aspectos ¿Vale? Ya está Entonces Vamos a jugar La Dama Arpía A dos copias Yo la versión Que he probado Es una versión Donde quiero probarlo todo Mondongo Ese es el gran resumen De hecho por no llevar No llevo ni carta A uno Y deberías Porque mucha gente Lo usa Cuando tienes Puedes elegir cartas A uno Puedes usar Terramorfin Para cogerte El Reino Toon Que realmente da igual Porque tienes tantísima Búsqueda infinita Y tienes tu habilidad Que no he hablado de ella De la de invitación Toon Que es muy útil Obviamente Porque puedes tener Mundo Toon Pero no es realmente Eso lo útil Sino porque Puedes convertir Una carta De tu mano En carta Toon Hay cartas Que no son Toon Como puede ser El puto delimitador este O el maletín este O cual No sé Hay algunas cartas Que no cumplen El criterio Del mago oscuro Para ser descartadas Entonces las conviertes En esa mierda Y las conviertes En Toon O mundo Toon Ya está Porque quien no quiere Mundo Toon Jugando Toon Ya está Esa es la gran explicación Mete Taba De contenidos Toon Que esta está bien Rotonga Y pues eso Yo he jugado todo Le he metido Red Ice Hay gente que no lo juega Le he metido Mada Oscura Hay gente que no lo juega He jugado dos copias De maletín Hay gente que no lo juega Otra cosa Que puede jugar Es La carta Que juega mucha gente Cuando está uno Es la carta Del agujero trampa Tradicionero Y ya está Rellena con un Estradec super caro Y absolutamente innecesario Porque no lo vas a usar jamás En ninguna situación Y ya está Pero bueno Si quisieras un Estradec Super perrón Y te sobra el dinero Pues ahí lo tienes ¿Vale? Pues usa este Estradec ¿Sabes que podrías usar Tampoco? Nuestra deck Y ya está Ala Vamos a jugar Oh Y ya mi Yugi Boy Es momento De que le muestres A este ojo milenario Todos los secretos A ver esas nalgas Para que pueda reventarlas Yugi Boy Y ya Básicamente Mira este es el señor Que te usa Es un señor Que utiliza La nueva habilidad De La nueva habilidad De De BLS He de decir Que hay un meme ¿Vale? Yo no voy a decir nada Porque yo Tardo o temprano Te lo acabaré Lo acabaré jugando también Entonces ¿Para qué decir nada? Antes de hacer Nada por cierto Vamos a hacer aquí El flipidi flip Porque el flipidi flip Pues nos puede traer El mago oscuro Y el mago oscuro Interesa la verdad Las cosas como son Porque puedes poner el maletín Y ser el más perrón aquí Si cuela Adelante Bueno pues No ha colado Bueno como no ha colado Procedo a invocar Un mondongo de Toons Y ya está Esa va a ser mi estrategia Mondongo de Toons Con cero protección Por cierto Porque no tenemos Reino Toon Ni nada por el estilo No robar mago oscuro No está muy gracioso Y como podéis ver Pues esta mano Hubiese estado mejor Yendo segundo Que Toon es muy divertido Porque puedes llegar A petar muchas cartas Pero no puedes hacer nada Porque Es como Pa 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 Destrucción de Carbo Robar monstruo Y luego Nos vemos en el siguiente turno Porque los Toon Tienen Mario de invocación Y ya está ¿Sabes? Es una cosa Es una cosa Muy jocosa realmente Mis nalgas Que cojones No claro Aquí jugando de De turno dos Todo el mundo Es el más perrón Aquí ¿No? Oye ¿Cómo puedes brickear Con ese mazo? Mira todo ese Mondongo de cementerio La habilidad de Yugi Por cierto Que nunca quedó claro Exactamente que hacía Mucha gente No lo Cuando se filtró Muy bien La puta carta Más inútil Que podíamos robar Y pues ya hemos perdido Espectacular Perfecto primer Duelo ¿Eh? Increíble A ver La lavadora Yendo de turno Segundo Es que se chucla Aquí hasta A Clear Win ¿Sabes? O sea Poco puedes hacer Espectacular Llena de mazo Tu mazo de staples Y con un nivel 4 Ganarás También pienso Hombre Es de decir Que los Toons Ahora tienen turno 1 Existe No es imposible Tenerlo Pero sí que es Bastante obvio En plan de que Coges el maletín Y lo pones Y pones boca abajo Y te preguntas Oh wow ¿Qué carta será? He tocado con el mismo Guachón ahora Cago en Dios No pasa nada Esta mano ya está Un poco mejor Hoy se chucla gente Vamos a hacerlo Y ya que estamos Así aprovecho Para ver un poco Cómo funciona el mazo Porque No voy a mentir No sé cómo va El nuevo mazo de VLS ¿Vale? O sea No Como se ha reiniciado La temporada Yo me puse a jugar Toon En el La primer día Y que estaba petadito De Orcus Mucha gente dirá No Orcus Ya no es mitad Lo han quitado De la Palas Y tú Sí, sí, sí Vale, vale Métete Métete En el En el Métete En el 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 De acuerdo Oh Yugi boy Ese VLS Se ve bien jugoso Tiene un espadote Gordote Pegasus Para por favor Oh Si quisiera Que ese espadote Estuviera en mi campo Metiéndotelo a ti No, Pegasus Stop it Y ahora A meterle mano A ese monstruo No Joink Y ahora es mío Y bueno Esta carta se puede invocar Especial Creo que esta sí que tenía Mareo de invocación No me acuerdo Muchas veces dirán Yo aquí es Mareo de invocación Pues en el túnel Que invocas algo Que no puedes pegar con eso Vale Ese es el Ese es el gran resumen Entonces esta carta No No puede atacar En el turno En el que hacemos nada Pero Pero Una cosa Relativamente graciosa Que podríamos hacer Bueno Es invocar cualquier Toon El que sea Verá Ya que estamos Vamos a vacilar Y vamos a meter Todo waifus Y un furro Todo waifus Y un furro Parece una película Y Vamos a demostrarle Quien es la verdadera Y la superior Versión Toon Buya 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 Nunca lo invocas así Vale Pero Por una vez se puede Y puede atacar En el turno En el que es invocado My boy Ah Pegasus Nunca te lo perdonaré Has profanado Mi carbón Haciéndolo cute Ah Yugi boy Japón Te jodes Así funciona Nunca has jugado Un gacha Es así Coge un personaje Respetable Y lo convierten En kakachibi Sinceramente Pelear Todo el día Contra Kaiba y Yugi Sería divertido Porque No sé Que le vas a decir Ah Playmaking boy Mucho texto En tu nombre Así como En tu mazo Mucho Mucho Demasiado Exceptivas Cantidades De texto Bueno Whatever Bueno Que con el Buenas Paginotes Toon Puede Solo tiene Una vez por turno Y muchas veces Pues puedes decidir O sea Tampoco vas a tener aquí En la megamano Absolutamente Increíble Y tendrás que elegir O bien dos cosas O bien Te buscas El El reino Toon Por si quieres Protección contra tus bichos O el maletín Toon Si quieres Joder al rival Esto es Yu-Gi-Oh Si puedes elegir Pues siempre tienes que elegir Joder al rival Es lo que hay Pongo otro Carpoar Para disimular Y que no Cuela siempre Y ya está A ver Reino Toon También está bien O sea Tus Toon Están en plan Canta Jits Se convierten en goma Hacen el baile Mientras bailan Siendo goma Y ahora es momento De demostrar Por qué mierdas He puesto esa carta Oca abajo Lo demostré Lo demostré Vaya Baiteriño Soy el maestro De la ilusión He visto con mi Ojete milenario Cómo tenías esa carta Y a pesar de que No tenía forma ninguna De saber Cómo chuchas Ibas a pasar por encima Yeja Y ya Ese es ese gran resumen Bueno Como todos los Tenji Son muy tocapelotas En general No sé En qué va a acabar esto Devolver el link Uno Vanilla No creo que sea La mejor De las opciones Porque sigue pudiendo Tener un mondongo De cartas en mano Que pueda usar Para hacer cosas O sea Tiene tres cartas Aunque solo tenga Otro Tenji Pues más mondongo Entonces Si este pavo Ay Dios Me cago en la puta Si este pavo Tiene algo Algo Que Que pueda No sé No sé si va a hacer Alguna cadena de link O no sé Ay Tenji Mucho texto Venga Vale Si Que continúe Algún Al link 2 Supongo Hombre Es que realmente Puede continuar Ahora que lo pienso Todos los efectos De los Tenji Son hardware Por turno Software Por turno Puede ser En plan Si este control Puede desterrar Y se posicionar No eso da igual Oh no My cardboard Vale pero Eso que mierdas Hace mi man Ya es que hace Un cojón de años Que no juego eso Ea Lo está seleccionando Así que algo bueno No puede ser que haga Así que procederé a ¿Qué hace? ¿Los devuelve a la mano? Ah no Los devuelve al deck Espectacular Oh boy Pero es que puede continuar Vale O sea que los Tenji A pesar de ser Una movida Relativamente nueva No tienen el Tronchinko Ese de texto Que dice Si esta carta Solo puedes usar Cada uno de los efectos De esta carta Una vez por turno Pueden usar ambas Se pueden cagar especial Y además usar Su efecto del cementerio Bastante unfair La verdad No te voy a mentir Bastante unfair Ahora ya Ya que estamos A los softwares por turno Ya que estamos ¿No? Puestos a pedir mondongo Venga vale Que si Que si Que si Que si A ver Si es que Sabes lo verdaderamente Peor Lo que de verdad Va con Inquina ¿Sabes? Ay dios mio Que más puede Devolver cartas A la mano Madre de dios Bueno No pasa nada Porque Reino Toon Nos permite Reino Toon Nos permite Que nuestros Toon No sean seleccionados Entonces Hasta cierto punto Si robamos eso Podríamos hacer algo Venga va Vamos a ello Bueno Pues muy bien Estamos Fucked De hecho Ya Ya Game over Joder Vaya Vaya campito A mi me encantan Los putos mazos Que dejan mierda En el cementerio Para que sea Imposible Pasar por encima A ver Bueno Claro El tío Si es que da igual Bueno a lo mejor Está bien loquito Y no se ha metido El Link 3 Vanilla S Y al dejarse Un monstruo de efecto En el campo Se ha jodido vivo Toda la vida No lo sé Vamos a verlo No creo Porque ¿Por qué no ibas a llevar El Link 3 De nuevo efecto? Pues no lo sé Oye ¿Por qué puede activar Ese puto efecto De mierda? Si controlas un monstruo Que no sea efecto Ah que no es Si solo controlas Vale Espectacular Que buen mazo Que divertido De jugar con y en contra No pasa nada Ya seré yo algún día El cabrón ese Que hará todo el mondongo Algún día Si es que realmente Cuando todas tus cartas Se basan en un Link 1 Que puedes invocar 5.000 veces Perfectamente No se vuelve muy divertida La cosa Pero no pasa nada Porque ahora Nosotros Seremos mala gente Y Bueno es que Ahora que lo pienso ¿Para qué mierda Se ha activado ese efecto? No lo sé Bueno da igual Ahora nosotros Seremos mala gente Y Vamos a Buscar El Reino Toon Supongo Venga va Para tener nuestro Toon Bien protegido de targets Y demás shit Podríamos Invocar Algún otro monstruo Es que como siempre Tiras ahí al RNG A ver qué mierdas Tiras Está bien Es un turno 1 decente O sea podemos Nuestros monstruos No se tarjetean No se pueden destruir Podemos devolver un monstruo El señor encontrará Alguna forma De Jodernos No lo sé Vamos a verlo Es que TG también Era mucho texto TG era de los Original Mucho texto Deck Junto con Algunos otros Muy dolorosos Como puede ser También Yo que sé El mazo De Spirit Beast El mazo De Spirit Beast Si que era un buen Tochongo De texto doloroso Vale Que realmente Depende Ala Cágate lorito Cágate y Méate lorito Venga Vale Esa capacidad Que tienen los mazos Que llevan lanza De siempre y segundo Y siempre robar lanza Es una capacidad Mágica que yo quiero De verdad Yo la quiero He gastado todos Mis putos tickets De ensueño En putas mierdas De cartas de lanzas ¡Denmelas! ¡Las quiero! Pero no Eso Yo creo que a veces Son IAS En plan Este señor es una IAS Solo Solo funciona Cuando eres rival Porque luego le preguntas A la gente Y nunca le pasa Lo de conseguirlas así Nunca le pasa Ala Venga El puto trisula Que te remueve Todo el campo Espectacular Y sin seleccionar Y sin nada De putísimos locos Bueno Pues si es que Es que Es que da igual Porque los va a seleccionar Bueno Ya hemos perdido Bueno Mira Yo que sé Cualquier mierda Es cualquier mierda Para defendernos Da igual Si lo va a remover Estos timings De verdad A veces Tío En fin Vale No se puede tener Diversión De verdad Todo a la puta Bueno Si robamos No sé el qué No útil Porque no la podemos Activar Hombre Hubiese sido muy útil La verdad Nada Lanza yendo primero Yendo segundo ¿Qué le vas a hacer? Te comes una mierda Lo más triste Lo más triste Es que Estamos jugando Estamos jugando Contra mazos rogue Porque si estuviéramos Jugando contra mazos meta Pues también ¿Qué le vas a decir? Pero Cuando el vídeo Ya va evolucionando A uno de esos vídeos Todos sabemos cuáles El vídeo de Guau Voy a intentar divertirte Y no puedes No puedes Porque juegas un arquetipo antiguo Que aunque le saquen soporte Súper tochongo Te vienen cartas como Activo el efecto Y tres de tus putas cartas Se van a ir a la mierda Las que quiera Porque es un timing cabrón Imposible de conterear Qué bien Qué bien O cuando empiezas Contra rocket Y te empiezas con el cabrón Que peta una carta Para invocar Y la magia de juego rápido También Ya yo qué sé Pues muy bien No pasa nada Qué va a pasar Si te vas a comer Un mierdongo igual Hagan lo que hagas Y entonces el vídeo Pues DJ evoluciona A asco ¿No? Realmente No pasa nada amigos Está todo controlado Desde hace cuatro años Que el juego es así No se alarmen Está todo bajo control Todo lleva siendo caca años Nada nuevo en este lado Del Mississippi Pero venga Mientras no tenga removal Joder La capacidad De no ser seleccionado Yo confío Yo confío Va a salir todo Perfectísimo Vamos a ello Si no fuera Porque ese cabrón Niega Pero No pasa nada Tampoco He de decir Oye El mago oscuro Toon O sea Es que como Una Con Trampa Toon En tu deck Vale O sea Que no es Ni que nombre Toon Es Que tú O sea Que no puedo Joinkear monstruo Pues vaya Shit Y lo que es peor aún Bueno Vale Le puedo remover El dragón ese Con el VLS Nevermind Ay Dios Ya empieza la ganga Con estas cosas Ya empieza la ganga Con estas cosas Y ya Ya dices Uff Uff Ya me estáis tocando Las pelotas Bien fuerte Vale Vamos a ver Porque ahora mismo Este señor Tiene un removal Un negar De magia De trampa Que tiene un negar De efecto Como pasas por encima De eso Ah No lo sé Vamos a intentar Algo No No cuela Bueno pues ya Ya hemos perdido Ya que podemos hacer Nada Y ya hemos gastado La normal Ya nada Ya no se puede hacer nada Joder Absolutamente increíble Te lo digo No sé Yo estoy tirando aquí Mierda por tirar Nah Eso si lo niega Eso si lo niega Madre de Dios En que momento El puto Dolmins Se ha vuelto Un mato de combo Que niegan Guau Si vas primero Te toca el señor Que te hace el combo Para removerte todo el campo Si vas segundo Te toca el señor De los negates Pues muy bien Y así vamos Encadenando Ya no No hay diversión Ya está Se acabó Es lo que hay El vídeo de DJ evoluciona Que puto asco da el juego Lo siento Es lo que hay Con motivos más que obvios Con motivos más que obvios Tú intentas jugar Tu puto arquetipo Aquí en platino Por la jaja Y nada Se viene aquí Mr. Negates Master of Fanny Man Super Fanny Infinity Joder Puta madre Que lo recontrapario Que asco Por favor Vamos a intentar Hacer Algún combo Para intentar Ganar este turno Porque Tengo la repetición Tú Y el BLS Puede hacer OTK De tal Y no me los pueden seleccionar Entonces Yo que sé Vamos a ver si cuela Siempre que este señor No tenga Alguna carta tapada Por ahí Bien cabrona Alto winning Ahora que lo pienso Esta carta es que Nombre Mundo tú Espérate Una carta que mencione Una carta Esta carta Busca la repetición Tú Yo creo que no Porque no tiene Tú En el nombre O sea Mundo tú Bueno yo voy a intentar Ir a por ello Voy a por ello Un detalle Que la repetición Tú No te deje seleccionar Monstruos que no puedan Atacar Para que no la lies No sé si será por tema De ruling Que no se pueda Pero Está bien que no la lies Y por si acaso Bueno es que No realmente Porque la podemos descartar En el siguiente turno Para hacer algún costo O algo Oh boy Vamos a por la muerte Let's do this Never mind No se puede tener Fanny en este mundo Ah no Que no se puede seleccionar A seca Espérate Pero Reino Tomb No era seleccionar Efectos de monstruos Entonces No se puede seleccionar Con efectos de cartas Ah yo pensaba Que era efectos de monstruos Nah de locos Mejor aún I like your funny words Funny man Oh Yugi boy Ahora más crecido Y posiblemente Legal Porque se ha graduado Del instituto Y supongo Que se van a la uni Así que tendrán 18 en Dark Save Life of Dimensions Supongo Joder vaya mano más mala También te voy a decir Bien bien A seguir partiendo De la madre A señores que juegan BLS No me voy a quejar La verdad Ellos juegan Vanilla Si yo juego un arquetipo Hace 700 años Que hizo Que las cartas Ah ¿Queréis un detalle Un detalle divertido? Vale Una cosa curiosa En japonés Yo no sé si En occidente Se llegaron a tener así Yo creo que no Nunca Muy antiguamente Muy antiguamente En Yu-Gi-Oh En el OCG Vamos en las cartas japonesas Las cartas tenían La parte esta de abajo La tenían dividida en dos La mitad de la izquierda Para Perdón Desde el centro para la izquierda Era el efecto Y la mitad de la derecha Para tal Era el ataque y la defensa La defensa Nunca estuvieron Abajo Cuando empezó el juego Vale Espérate Voy a Voy a ver si encuentro Alguna imagen Para que os hagáis una idea Y no veas como este señor Ha metido ahí Mondongo Las cosas como son ¿Mondongo? No sé A ver si puede colar Si le tira Algo en plan Eso Vale ¿Y por qué no puedo hacer nada? Ah Que tengo que tener El mundo Toon No pasa ni media Es que A veces los Toon Tienen cosas raras Que te juro Que tampoco entiendo mucho Vale Parece que cuela ¿Ves? Muchos dirán Ah ¿Por qué Te pusiste la mano Oscura Toon? Un tributo Un tributo Y además Esta carta Tiene historia Mi man Y yo te la voy a enseñar Y ahora es cuando El tío juega La habilidad esa Que te deja un punto No Good all OTK Completamente normal De Toon Siempre funciona Ya encontré el carboar Vale De acuerdo Pues he encontrado Una web Esto te juro Que no tengo Ni puta idea De donde sale Es la primera vez Que veo algo así En mi vida O sea Las cartas mágicas Y trampa En plan Mirror Force No sé cómo sea El Gate Guardian Ahí lo tenéis Por ahí Esto sí que yo No lo he visto jamás La primera vez que lo veo Pero esto sí que lo he visto Alguna vez Bueno Espérate Parece que vamos primero ¿No? Ay la puta madre Vale Pues vamos primero Oh Kaiba boy Que tarde está Después del chingamiento Que le dice a tu hermano Pegasus Yaro Jojojojo Porque claro Es Japón Y hay que hacer referencia A los ojos Jojojojo Y ya Vale Hoy vamos a ser Bien cabrones Vamos a tener aquí El campo Bien petado Ah por cierto Veréis como siempre hago búsqueda Y luego activo Reino Toon Es una costumbre Que me ha quedado Mientras practicaba el mazo Digamos que hubo ciertas Problemas ¿Vale? Dificultades Dicho eso Esta sí que la he llegado A ver alguna vez Estas son como se veía En las cartas de Yu-Gi-Oh Cuando empezó el juego Como podéis ver Tenéis el Toastongo Aquí de ataque y defensa Y el Toastongo En japonés Yo no sé si llegaron En occidente De alguna forma Así Yo creo que no Ah estas las tengo Por cierto Me las dieron en un evento De Konami Estas cartas Y eso está guay Pero bueno Sí Las cartas de ritual Y toda la movida Como podéis ver Incluso las cartas de efecto Pues se veían así ¿No? Entonces Ahí dio Vale No pasa nada Le puedo Tirar El maletín Toon Porque ni es una vez por turno Ni nada A la carta Es que Lo devuelve al deck Es que se lo tiro Al XYZ Y a tomar por culo No El XYZ No puede tocar el campo Madre de Dios Inserte Cualquier Votor Y Orcus Yo cuando veo Más oscuro Orcus Que es relativamente común Me entra un dolor interno Y unas ganas de vomitar Que es que no se hace Ni una idea Watching No te hace Ni una puta idea Te lo digo en serio Darme un segundo Bueno a ver Vamos a ver Vamos a ver Para sacar el Orcus Link 2 Necesita dos monstruos Incluyendo un Orcus Y este Venga va Si sigue teniendo combo Que malda Da igual lo que hagas Si los Orcus Siempre siguen teniendo combo Hagas lo que hagas All right Allí voy Maletín Al Estradec I guess Pero muy guess Supongo Si es que realmente Que Que Ahora va a seguir El efecto de Mondongo 2 El efecto de Mondongo 3 Y el efecto de Mondongo 4 Me caga desde el deck Me caga desde el manos Me caga desde el cementerio Me caga desde el Estradec En fin Vale Whatever Y encima el puto XYZ No selecciona Se pita el puto campo Adiós a tu cardboard Espectacular De verdad A las cartas de Orcus Deberían ponerle Yo que se Un Hard Wards for Life En plan Usas el efecto una vez En tu vida Y ya no lo puedes usar más En el TCG no habría excusa Porque como sabes Si alguien ha activado El efecto en su vida Pero en digital Ahí si Ahí puedes saber Si ha usado el efecto Alguna vez en su vida Y claro Pues le revientas el culo Va a seguir Si va Claro que va a seguir Si siempre siguen Si siempre tienen más jugadas Si da igual lo que hagas No lo puedes parar Jamás Hagas lo que hagas Venga va A ver si puedo robar algo Para ganar Chido Chido Las cosas como son Los Toon Pueden atacar Directamente Hijo de la gran putita Así que Voy acá He requerido Mucha protección Y mucha cantidad De mondón o trampero Kaiba boy Usirte al poder Y el poder Del meta Y el sida Asqueroso Solo hará Que se te consuma El alma Porque No sé si lo sabías Pero es que Juan Orcus Van al infierno egipcio Pero como que al infierno egipcio Eso no existe El infierno egipcio Pero si hay Lo único que hacen Es devorar Infierno egipcio Lo me lo ha dicho El ojo milenario Tú te vas Tú te vas Al infierno egipcio Por jugar Orcus Lo siento Así funciona Mucha gente Estará condenada Al infierno egipcio Por cierto Mala suerte Macho ¿Por qué no banearon Orcus hasta el oblivion De una vez ya? Porque es que ya ¡Oh! ¡Again! Yugi boy Yugi boy Dime que trae BLS Que es fácil Le chingar En comparación A Orcus Y doso Y mira Tenemos combo Para hacer Para hacer OTK De esta Vale Pues las cartas Antiguamente Se veían así Entonces Llegó la Toon Dharmajishangirl La Toon Dharmajishangirl Y muchos dirán ¿Por qué la Toon Dharmajishangirl No tiene el efecto Este de Toon De que no puede atacar En el turno En el que es invocado Del summon Insignex Tan común Yo te lo diré amigo Porque no cabía ¿Cómo que no cabía? No cabía No cabía El texto En la carta Era demasiado texto Literalmente No cabía Bueno Me juego Al Toon Redaicidad Y preparo Bueno a ver Necesito un Toon Uno Que ataque ¿No? Entonces Ah si si Ya lo tengo Lo tengo Entonces Como podéis ver La increíble cantidad De no tener Tanto texto Que poder jugar Pues jodió ¿No? Jodió y era Y dificultaba La jugación Así que Como no cabía el texto Pues la Tundar Madisanger No le pusieron el texto De que no puede atacar Porque de nuevo Repito No cabía Y yo creo Yo creo Que pase a eso Decidieron hacer las cartas Como se ven hoy en día Ya en principios De la época Ya decían Uff Excesive Cantidad Quantity Of texto Y claro Pues Tenían que dejarlo así Y ya está Yo creo que es ese Gran resumen Luego me pongo a investigar Porque en el OCG Las cartas Las DJ evolucionaron Entre comillas A Tremendo mondongo De texto Que tienen hoy en día Ahí 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 Pasando por encima De todos Waifu Sammons Waifu Y ya Bueno Lo que él no sabía Es que los Toon No pueden atacar El 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 Barrel Road este No ataca Pero bueno Es lo que hay Y ahora se van todos de aquí Pues con una bonita anécdota En las que todos somos felices Y ya que estamos Unas pocas pesadillas Ya que estamos No Porque miren que puto feo Era el Curio Nada más empezar el juego ¡Miren esa mierda! Dios Que cosa más putamente horrible Horrible Que Eso es el material Del que están hechas las pesadillas No Otra vez Empezar No Venga Vale Bueno Necesito a mi amigo El Magician Así que Vamos a ver si cuela Uno de ellos Ha sido removido Pero bueno Siempre puede haber más Ya realmente El resto de Carbohar Da exactamente igual Así que Esos Esos Por ejemplo Necesito Mi Magician Porque si no Pues cero protección Bueno pues Cero protección Alright Aleluya Y pues ya Ese va a ser Ese va a ser el turno Uno De loquitos Madre mía Ahora que lo pienso Si que es verdad Que el Curibo Se ve feo Pero mira el Salmon Skull Las otras cuatro cartas Se ven bien perronas Mira el Red Ice Que guapo Y las Toon Gemini Las Yash Gemini Bueno con una cantidad De pezón Mucho más poderosa Las cosas como son Y siempre me gustó más El arte del Blue Ice Ultimate Dragon En el No puedes seleccionar Mis monstruos Pero si el mundo Entonces pues nada Adiós al mundo El mundo Se va Espectacular ¿Y ahora qué? Now what? Bueno no pasa nada Él es el protagonista Y esta ya Ya no es tan chiquito Entonces yo creo que Nos puede ganar Si realmente nos ganó Kaiba ¿Sabes? Entonces ¿Qué le vamos a decir? Más mala que nos va a caer Más mala que nos va a caer Dime que no juega La habilidad Tochonga Vamos a morir Muy fuerte además No es que tú digas Poco, poco No, no Fuerte, fuerte Madre de Dios ¡Aaaaaaah! ¡La muerte! ¡Viene! ¡Mierda! Bueno Ah, la Dimension Magic También Bueno Ahora que lo pienso No Yo que sé A ver si el señor hace bien El combo Que nos puede mega chuclar Que no Que no hay punto medio Porque pega Pega, fusiona Ha fusionado ya Por alguna razón Que no entiendo Ok Puede ser que sea Un elaborado bot No lo sé Pero vamos Que el tío nos puede haber matado ahí Ah, mira Mad boy De loquitos La cuestión es ¿Podré jugar? La magia es La Eternal Soul Que no se puede usar Con esa habilidad de mierda Destapa a la Eterna No ¿Qué es esa mierda Yugi? ¿Qué es esa mierda? ¿Dónde te han vendido eso? Joder Bueno Pues había una posibilidad De remontar Ya no Bueno De hecho no Porque uno de los VLS se removió No había posibilidad De remontar Y pues ya estaría Espectacular Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? El Strader Que ha sido súper usado Como podéis ver A lo largo del vídeo Ya lo dije en su momento Yo quería probar Toon El soporte se veía Viento chongo Pero yo Tampoco Meta No Obvio Pero yo esperaba Un poquito más de power Hombre Algunos mazos Les puede joder muy fuerte A Orcus Le hemos ganado Con una mano perfecta Lo cual está De loquitos Bueno Mano perfecta Reciclador de desechos Ya está Esa mano perfecta Para Orcus Entonces Bueno Vale Yo que sé No es que sea Lo puto mejor del mundo Pero Yo que sé Lo puede jugar un torneo Y ser el Hagi-Man Algunos mazos Les puede joder mucho Devolver al deck Es un removal bien cabrón Controlar es un removal bien cabrón No lo sé Yo solo he comprobado una cosa Y es que No se me da bien Hacer la voz de Pegasus Y aparte de eso También he descubierto Que Este mazo Es mejor que BLS O sea que Cuando juegue BLS ¿Qué pasará? No quiero saberlo Por mi parte No mucho más Disfruten del domingo Recuerden que hay opening hoy Pásense Y digan Hola Joa Estás bien hot Y yo le diré Gracias Tú también Y emoji de señor haciendo así Eh Y ya Supongo No sé Y si se pasa Y yo dan 5000 petrodólares Pues yo que sé Me retira una cabaña al campo A dibujarte dibujitos Ale Espero que os haya gustado el vídeo Y ya nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! truco, truco.